Y continuamos amigos televidentes y le damos la bienvenida a la doctora Marta Reyes, ministra de la salud. Gracias por estar con nosotros, doctora. Siempre es un placer recibirla en el programa. Y queríamos hablar un poco del plan verano, que de acuerdo con sus planes van de febrero a abril, al inicio que no solamente es el antes y después de la semana santa, sino que ustedes tienen todo un plan que arranca más temprano, ¿verdad? De cara a la llegada de la temporada seca, la temporada de verano, donde la gente también aprovecha para durante la semana santa dar su vuelta y también los fines de semana, ¿verdad? Visitar lugares de recreo, principalmente playas del país, que son muy acogedoras, que brindan bastantes condiciones. Entonces queríamos que nos hablar un poco en qué consiste, digamos, este plan que ustedes han elaborado. Y que me imagino ya está en marcha, pues, porque ya estamos en febrero, ¿no? Así es. Y es el curso. Bienvenida. Siempre como una prioridad de nuestro buen gobierno, nosotros desarrollamos actividades claves dentro del periodo del primer cuatrimestre del año, ¿no? Y eso, en el caso nuestro, incluye desde el punto de vista de las acciones preventivas de promoción y de atención, una serie de actividades que vamos a desarrollar ya estamos en ese punto de avance, ¿no? Bueno, nosotros continuamos siempre dentro del plan de este periodo en la lucha antiepidémica para el control de la transmisión del dengue, chikungunya y zika. Y en ese sentido, nosotros tenemos establecido realizar las jornadas de aplicación de BTI en los crederos útiles, en las pilas y barriles. Y se tiene propuesto para esta primera etapa realizar aproximadamente 2.147.000 visitas a las casas para aplicar el producto de BTI, pero también para reforzar todas las medidas preventivas para evitar la transmisión. Eso tiene que ver con la eliminación de criadero, la educación en relación a cómo detectar los síntomas del dengue y poder asistir a la unidad de atención más cercana para evitar situaciones de complicación. Entonces, estamos trabajando en esa línea, además de la respuesta que se hace al caso sospechoso. Nosotros cuando sospechamos con un caso de dengue, se hace todo el proceso, se toma una muestra, pero mientras va ese proceso de atención y de resultado, inmediatamente al caso sospechoso reportado se realiza el control de foco. Y el control de foco implica fumigación. Si acaban de aplicar el BTI, se mantiene esa situación. Si ya pasamos hace varios días, se vuelve a hacer la aplicación del BTI en aquellos, como decíamos, depósitos útiles. Se hacen jornadas de limpieza para eliminación de criadero y se fortalece siempre el mensaje educativo. O sea, que eso vamos actuando conforme se van reportando las sospechas. Otra actividad para nosotros muy importante en esta etapa es la primera jornada de desratización, que está programada para el mes de marzo y donde nosotros aplicamos aproximadamente 10.000 kilos de este producto biológico que se llama BioRat. Y eso lo hacemos nosotros dirigido a centros turísticos porque prácticamente es coincidente también con el periodo de previa a la Semana Santa, en mercados, en escuelas, en unidades de salud y en aquellos municipios de riesgo que han tenido antecedentes o han presentado casos en períodos anteriores. Y que se valoran que es necesario garantizar la protección antes de que venga el periodo de invierno porque nosotros tenemos otra jornada entre julio y agosto para continuar en esa protección de la prevención de la lectospirosis. Otra actividad que para nosotros es muy importante es la jornada de vacunación del Poder Ciudadano, que nosotros la tenemos establecida para el mes de abril. Normalmente la hacemos después del periodo de Semana Santa porque antes todo el proceso está dirigido a garantizar la salud y la parte de respuesta al periodo de Semana Santa. En esta jornada nosotros vamos a aplicar aproximadamente 1.267.787 dosis de vacunas de nuestro esquema básico de salud y de acuerdo a la edad. Con estas vacunas nosotros protegemos contra 16 enfermedades y además en esta jornada siempre nosotros aseguramos a entregar una dosis a los niños en edad escolar de antiparasitario y de vitamina A. Y esto viene a dar una respuesta integral a la situación de salud y se hace de una manera coordinada con el Ministerio de Educación. Eso está dentro de nuestro programa integral que nosotros establecimos ya trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Educación. Y nosotros también dentro de la parte de vacunación pues ya nos estamos preparando en cuanto esté a la disponibilidad, a las vacunas contra el COVID, que eso establece un plan de introducción y un plan de despliegue que ya está trabajado. En abril también nosotros fortalecemos aspectos que tienen que ver con foros y congresos. Un foro nacional y un congreso internacional dirigido siempre a fortalecer la prevención de los eventos epidemiológicos porque siempre hay información nueva en los diferentes aspectos que nosotros desarrollamos y siempre estamos actualizando nuestro personal para que realmente se pueda dar una respuesta con mayor calidad en los eventos epidemiológicos. Y esto incluye todos los epidemiólogos del país y todos los trabajadores del programa que nosotros decimos de enfermedad de transmisión vectorial, los celestitos, a nivel de todos los CILAIS y de los 153 municipios. Siempre fortaleciendo en ese aspecto relacionado con las medidas de acción epidemiológica para enfrentar las enfermedades transmisibles. Siempre dentro de las actividades que nosotros realizamos en este primer trimestre está el plan de emergencia sanitaria. Normalmente nosotros en esta primera etapa actualizamos nuestro plan de emergencia sanitaria ante desastre en los 153 municipios del país. Y todo esto va dirigido para poder garantizar una respuesta oportuna ante situaciones que pongan en peligro la vida de las personas y que realmente ha sido un elemento muy importante porque esto ha garantizado que ante situaciones como las que presentamos el año pasado se pudiese dar esa respuesta en coordinación con todas las instituciones del poder ciudadano. El otro aspecto para nosotros clave es el plan que estamos desarrollando con las escuelas en este primer trimestre que si usted ya vimos, se hizo aplicación de BTI, se hizo fumigación, se hizo derratización en las escuelas y se hizo jornadas de eliminación de crederos en conjunto con la comunidad escolar. Y todo esto viene para realmente asegurar las condiciones antes que los niños entraran. Pero ya ahorita estamos también desarrollando el plan conjunto de actividades educativas para realmente desarrollar esos hábitos saludables en los niños y establecer las medidas preventivas que tenemos que ver ahora con los cuadros respiratorios incluyendo COVID-19, las enfermedades de reika y otro tipo de enfermedades que desde la información que se brinda al niño llega también a la familia, llega a los profesores y de una manera integral podemos dar una respuesta para abordar estos aspectos. El otro aspecto importante para nosotros y que estamos ya trabajando es el plan de contención de la mararia dirigido específicamente a los 15 municipios que reportan casos. Y esos están ubicados, como bien lo sabemos, en la parte de la costa caribe, en Bilwi, en las minas, en la región Atlántico Sur y en el sector de Alto Huanqui, en Ginoteca. Entonces, todos nuestros esfuerzos dirigidos en un plan de contención para que eso disminuya en estos territorios, pero también para evitar que estos casos se puedan llevar a otros territorios del país donde ya no tenemos nosotros casos de malaria autóctono. Esto es muy importante. Dentro de las medidas que tienen que ver específicamente durante el periodo de Semana Santa previo y durante, nosotros desarrollamos una serie de acciones que tienen que ver con actividades educativas a todas las personas que durante ese periodo se dedican a brindar servicios a la población, inspecciones sanitarias de los locales, tanto en balnearios como en centros recreativos, para asegurar que se cumplan con las medidas preventivas, que las personas que trabajan o manipulan alimentos tengan su certificado de salud, que tienen que hacerse una serie de exámenes para garantizar la seguridad en la preparación y manipulación de los alimentos. El objetivo es que tengan su licencia sanitaria cumpliendo una serie de requisitos desde el punto de vista higiénico-sanitario. La toma de muestras del agua de consumo, porque usted mismo lo dice, se moviliza a una cantidad de personas importante y el agua que estas personas consuman tiene que ser un agua segura. Entonces eso implica realizar una serie de muestras de cloro residual y también exámenes bacteriológicos para determinar si el agua es apta para el consumo o tiene que ser tratada. Esto es muy importante. Y también el hecho de desarrollar también, hacemos esta jornada de derratización, hacemos jornadas de fumigación en estos centros recreativos y los locales de los balnearios y hacemos jornadas de limpieza. Toda esta actividad realmente el Ministerio la realiza en coordinación con las otras instituciones, las alcaldías, la parte de INTUR, con los jóvenes del grupo de este guardabarranco que apoya todo ese proceso de medidas preventivas y también jornadas de limpieza en las playas. Entonces esto es un trabajo realmente que tiene una particularidad y un esfuerzo, pero que no lo realizamos solo el Ministerio, sino que lo hacemos de una manera coordinada. Y el otro ítem para nosotros que es muy importante es el plan de comunicación. El plan de comunicación donde tenemos un apoyo importante de parte de los medios para poder desarrollar todos los aspectos preventivos relacionados con la prevención de enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID, las enfermedades diarréicas, las enfermedades transmisibles por vectores, ahí entran el dengue, chikungunya, zika, la lectospirosis, y en esa línea pues nosotros estamos trabajando para poder asegurar las condiciones de salud para esta primera etapa. Y lo importante de esto es que esta es como la base para asegurar mejores condiciones cuando entramos al periodo de invierno. Si nosotros no realizáramos esta actividad dentro de nuestro modelo de salud y con la participación de la comunidad organizada, que es clave en el desarrollo de todas estas acciones, las condiciones nuestras desde el punto de vista de salud no serían las mismas al entrar al invierno en que ya tenés que tener ciertas acciones ya trabajadas, ya fortalecidas para que la respuesta en el periodo de lluvia realmente sea menos negativa y que las enfermedades respiratorias, diarréicas que se asocian en ese periodo, se desarrollen. Y entonces esta es la vital importancia de desarrollar todas estas acciones durante esta etapa inicial del año. Ahora, las aguas también, ustedes recogen muestras en los balnearios, ¿no? En los esteros y ahí... En las piscinas. En las piscinas. En el caso de los centros recreativos que tienen agua estancada, porque decimos que la gente se baña, pero entonces se toma agua de piscina, agua de centros recreativos y agua de consumo, o sea, de la que sale en la paja para asegurar que tenga todas las condiciones, al igual que esto lo hacemos normalmente a nivel nacional, o sea, no en el sentido de acá, porque va a haber una movilización importante de personas a estos lugares. Pero estas medidas de medición de cloro y de la parte de la incidencia bacteriológica, ya está establecido realizar esas muestras en todos los puntos a nivel de los 153 del municipio para asegurar que el agua de consumo es un agua segura. Los que manipulan comida. Esto es muy importante porque... Los que despertan comida ambulante también. En ese sentido nosotros estamos capacitando y siempre estamos orientando que se cumpla con el certificado de salud. Y ahí implica hacerte un examen para parásitos, te hacen examen también para revisar la situación de hongos, algunas lesiones en las manos a la hora de preparación, y pues se produce el hecho de dar una respuesta. Si tenés parásitos, te dan antiparasitario. Si tenés las manos con alguna micosis, tenés que manipular, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a tocar con las manos nuestro alimento. Sobre todo las que están a veces en la parte que no es con estructura, sino que se ponen en la parte de las playas. Entonces se garantiza todo eso. El manejo adecuado de no tocar directamente los alimentos, toda esa serie de medidas que se le dicen para asegurar que estén tapados. Hemos visto un esfuerzo de estos comerciantes que son temporales, decimos nosotros, en donde ya tienen hasta en una vitrina de vidrio, o tratan ellos de proteger y asegurar, o tapaditas sus panitas y sus cosas, para asegurar que lo que están vendiendo realmente esté protegido de vectores, del mismo viento que lleva residuos de polvo, arena, y realmente ellos tengan también su certificado de salud, asegurando que están cumpliendo con esa medida. Vemos como la gente también ya ha aprendido a usar una bolsita, para tocar los alimentos directos y el hecho de tener también en esta etapa todas las medidas de lavado de manos, tener en lugares donde esté disponible agua y jabón, o si no ellos pueden usar su alcohol para estar en ese proceso constante de que sus manos estén limpias y libres de virus, bacterias, parásitos, y todos esos aspectos que son importantes para asegurar que quien consume ese alimento realmente tenga las condiciones. También damos seguimiento a los enlatados durante ese proceso previo y durante, verificando que no estén vencidos, que no estén abombados, que no estén a veces las latas que se ponen como sarrocita. Ese es un proceso importante previo y durante, porque eso se tiene que decomisar, porque no es posible que estemos vendiendo productos que ya estén vencidos, son condiciones que pueden producir más bien algunas enfermedades como el botulismo, trastornos digestivos, porque estás consumiendo un alimento que ya pasó su etapa de recomendación de su uso. Sí, hay que apretar también con los del consumidores, ¿no? Porque he visto en los superes, carnes con fechas de decimismo, ya latas y todo tipo de productos que lo dejan en la estantería y no hay una responsabilidad. Sí, es un aspecto importante que... Y es conocido que algunos, no sé, no voy a acusar a nadie, pero que otros agarran eso, le cambian la fecha de caducidad y los van a vender a otro lado. Por eso es importante todo el proceso que se da de inspección previo, porque eso implica que nuestros responsables de higiene, ¿no?, de todos los municipios visitan supermercados, visitan mercados, orientando primero porque el objetivo no es ir y quitar, el objetivo es que las mismas personas asuman su responsabilidad de que lo que está en disposición de alimentos a la población tenga las condiciones óptimas para que realmente sean un beneficio y no produzcan una situación de afectación de la salud. O hay gente que caritativamente, entre comillas, ¿verdad?, se lleva las cosas de esos almacenes grandes, vencidas, y los va a regalar a los que cuidan y que supuestamente atienden por carecer de recursos, por ser pobres, y me parece que más bien es una barbaridad, ¿verdad? Sí, eso es muy importante. Es un asunto que... Es importante también que nuestra población, así como lo hacemos para la parte nutricional, aprenda a leer en el enlatado las fechas de vencimiento. Y uno lo hace, cuando vos ves un producto en oferta, lo primero que dice es mirar las fechas de vencimiento, porque cuando a veces baja es porque ya está próximo. Es perversidad cuando ya trabajan con niños y que dicen que les están ayudando, aunque para alimentarlos y todo, les sirven una... Una comida que puede estar vencida. Una comida que viene de una lata que ni vio. Así es. Entonces creo que ese es un proceso importante. Pero ya eso es un asunto no del ministerio, es un asunto de personal, pues, de ahí que hay personas inescrupulosas que... Que hacen ese proceso. Que hacen esas cosas y las hacen supuestamente por el bien de los muchachos. Pero bueno, hablando un poco también de la leptospirosis y evitándola, ¿verdad? Hay lugares, hay focos que ustedes tienen identificados ya, imagino que León, hay algunos lugares, ¿no? Algunos lugares que han tenido antecedentes, ¿no? De presentar brotes, pero también lo hacemos en los lugares que sabemos igual, como usted decía, en los mercados. Los mercados donde hay procesos de alimentos, donde los roedores, por la misma facilidad de su comida, pues buscan entonces siempre nosotros en el área de la parte donde están los productos precederos, siempre estamos haciendo ese proceso de aplicación dos veces al año y también dando las medidas educativas de cómo colocar los alimentos, cómo estar tapado, cómo evitar esa condición, que lo hacemos también en las mismas viviendas. O sea, si usted deja su plato en la cocina y no lo lavó, posiblemente si hay un acceso a través de una vía a la casa, pues el roedor entra y puede manipular los platos limpios, los platos sucios y uno a veces lo toma sin querer y ya está a lo mejor el ratoncito orino en él y sin querer nosotros nos podemos contaminar. Entonces, todo ese proceso no solo es el hecho de aplicar el producto, sino que desarrollar también las acciones de medidas preventivas para evitar la contaminación de alimentos, de utensilios que nosotros utilizamos para cocinar o para nuestros procesos de alimentación, que realmente cumplan con todas las acciones. Siempre el lavado, aunque estén limpios y los dejé, siempre nosotros recomendamos antes de usarlo, volverlo a lavar, porque pueden andar roedores, pueden andar cucarachas y pueden pararse moscas. Entonces, lo importante de esto es que sea un hábito de desarrollar por parte de la población, así como leer las fechas de vencimiento, también el poder garantizar que aunque lo dejemos limpio, siempre es importante en la mañana o al mediodía que lo volvemos a utilizar, volver a hacer ese lavado de los diferentes espacios y mantener nuestra agua tapada, nuestros alimentos tapados. Si nosotros compramos arroz, frijolitos, siempre tenerlos en un recipiente que esté tapado porque aunque el roedor pase, pues no va a incidir en él y vamos a tener la posibilidad de que haga su orina ahí y pueda contaminar el agua y los diferentes alimentos que están vendiéndose y también en nuestros hogares. No solamente el ratón, también puede ser cualquier otro tipo de animal, los caballos, los perros, los caballos. Entonces, por eso es muy importante en el área... La gente anda a veces descalza, ¿no? Y entonces, ahí pasaron, ya orinaron las bestias. Tienes una heridita y ahí puede penetrar, en este caso, la lactospira. También es importante en la parte rural, nosotros siempre insistimos en que a veces por el cuido, el chanchito, metemos guardado en la casa junto con todos nosotros, los perritos andan en esos ámbitos. Entonces, siempre es importante las orientaciones adecuadas para que tratemos que aunque nosotros apreciamos y queremos cuidar nuestros animales domésticos, también tienen que estar en un ambiente que no estén tan cerca de nosotros porque a veces los niños andan descalzos, el chanchito se orinó, puede estar contaminado, la vaquita también. Y entonces, eso puede constituirse en un factor de riesgo. Entonces, el proceso de evitar la transmisión de la lactospira no solamente es aplicar Biorac, sino que todos estos esfuerzos educativos que tienen que ir a través de los niños en las escuelas, a través de las visitas casa a casa, a través de la abordaje directamente de la comunidad para incidir en ese proceso. Vamos a irnos a una pausa. No se vayan. Tenemos más ya. Bien, continuamos, amigos televidentes. Si quería preguntarle en cuanto a las estadísticas que hay con las epidemias, ¿cómo estamos? Se hablaba que hay una disminución en los casos de dengue, que también en las enfermedades respiratorias. ¿Cómo estamos ahí, doctora? Bueno, realmente nosotros desde el año pasado venimos viendo que el comportamiento de las otras enfermedades había venido disminuyendo. El año pasado el comportamiento del dengue fue totalmente, prácticamente, mantenido en la base comparado con otros años que habíamos tenido una situación de alto comportamiento de la enfermedad. Ya al periodo que llevamos nosotros ahorita, comparado con el mismo, el año pasado, tenemos un 47% menos de casos positivos. Y eso para nosotros es muy importante porque implica que aún durante la pandemia nosotros nunca dejamos de hacer las actividades de control que estamos hoy reportando en esta primera etapa. Y eso, pues, ayuda a que realmente se manejen todas las enfermedades vectoriales. Zika y chikungunya nosotros no presentamos el año pasado y tampoco hemos presentado en lo que va del periodo. Las enfermedades respiratorias disminuyeron en general en 1 a 2% en relación al periodo del año pasado. Y también la parte de la mortalidad por neumonía tiene menos de un 49% de casos que el año pasado. Entonces, creo que todo el esfuerzo va dirigido porque al tomar las medidas preventivas para el COVID, definitivamente también incide en las otras enfermedades respiratorias transmitidas por otros virus o bacterias. Y creo que si nosotros logramos mantener todas esas acciones de clavado de mano, con agua y jabón, cumpliendo la normativa establecida, el uso de alcohol gel, el protegernos con la recomendación del uso de la mascarilla en los lugares públicos, el guardar esta sana distancia entre nosotros y el acudir inmediatamente a la unidad de salud más cercana cuando presentamos cuadro respiratorio, va a ser un elemento importante para incidir en el comportamiento del COVID, pero también en otras enfermedades causadas por virus y bacterias que producen cuadro respiratorio. Es importante también que en el caso de las diarreas, pues también se incide porque el lavado de manos es un elemento esencial para la transmisión de otras enfermedades. Entonces, también tenemos un comportamiento de disminución de forma general. Y en el caso de la ectospirosis, también tenemos menos casos que el año pasado. El año pasado no tuvimos fallecidos por la ectospirosis y tampoco en este periodo. Entonces, todos esos esfuerzos de trabajo coordinado con la comunidad, desde el sector, basado en nuestro modelo y con todas las acciones que significa la compra de estos productos para asegurar la desgratización, la aplicación de BTI, la fumigación y el trabajo coordinado con las diferentes instituciones, ayudan a mantener este comportamiento bajo control. A veces nosotros lo informamos, por ejemplo, si hoy hubo 11 casos en esta semana y la semana pasada hubo 13, informamos la relación entre una y otra semana. Entonces, decimos, esta semana bajamos un porcentaje o si la otra semana hubo 13 y esta hubo 11, subimos un porcentaje. Pero el porcentaje entre semanas realmente no es mucho, se ha mantenido bastante estable. Y en relación al año pasado, pues casi todas las enfermedades transmisibles están en un nivel por debajo del comportamiento del mismo periodo del 2020. ¿Cuáles son las de temporada en este momento? Normalmente las de temporada siempre se mantienen las diarreas, las respiratorias, ¿no? El dengue todavía no. Esto viene incrementando ya para mayo, junio, cuando ya están las lluvias. Es importante, si en el caso del dengue, que aunque esta es una etapa seca, cuando a veces regamos nuestras plantas en nuestros patios, se nos puede quedar agua acumulada en algunos recipientes. A veces hay plantas o maceteras que no absorben y se queda el agua ahí estancadita. Y revisar siempre los techos y las cosas, porque a veces uno riega y paz, queda en un canalete o en una situación. Y el mosquito realmente aprovecha cualquier espacio pequeñito, una botellita, una tapita de gaseosa, cualquier espacio para donde haya agüita, en el caso de la hembra, poner sus huevecillos ahí y comenzar el ciclo y que ya en siete días tenemos un mosquito adulto. Entonces es importante que la par de las acciones que nosotros hacemos directamente, como una prioridad de gobierno, la población también asuma ese rol, que lo ha asumido de una manera constante, de siempre estar revisando a lo interno de sus casas si tenemos plantas de agua, que es un factor de riesgo, si en nuestros patios hay condiciones y recipientes que pueden acumular agua y también alrededor de nuestras viviendas, para asegurar que nuestro barrio, nuestra comunidad realmente tenga esas condiciones apropiadas, permitir el acceso al personal de salud cuando vas a fumigar, cuando te van a aplicar el BTI y cuando también te garantizan la información en relación a cómo puedes prevenir y a cómo detectar esos síntomas de riesgo para acudir inmediatamente a la unidad de salud. Entonces todo este periodo es un periodo de preparación, de conocimiento, de fortalecer lo que ya nuestra población maneja para que realmente cuando ya sea el periodo de invierno, que es cuando comienzan a subir las diarreas un poco más, las respiratorias y también las enfermedades transmitidas por vectores, estemos en una condición de preparación mucho mejor y podamos enfrentar de una mejor manera estos riesgos que se pueden presentar normalmente en estos periodos. Doctor, aprovechando un poco y ya acercándonos al final de la entrevista, usted está en constante comunicación, al igual que el resto de países, con la OPS, con la OMS, y en cuanto a cuáles son las últimas noticias que hay alrededor de... En ese caso, si nosotros... En el mundo, y hablo porque esto es mundial, pues... Así. En el caso de la información que nosotros tenemos, está establecido prácticamente una reunión semanal con la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde participamos todos los Estados miembros. Y en ese sentido, siempre es una actualización de cómo está la situación del COVID a nivel mundial, que nos informaban la semana pasada que en la región de las Américas en las últimas semanas ha habido una tendencia a la disminución en comparación con el año pasado. Los avances que tienen que ver con el mecanismo COVAT, que es el que tiene que... Tiene bajo su responsabilidad el poder asegurar la vacuna de una manera equitativa a todos los países y donde ellos han establecido el hecho de que van a proteger durante el año 2021 al menos entregar vacunas a un 20% de la población de cada país. Y eso es muy importante porque no es una vacuna que va a venir toda junta, sino que va a haber una programación de entrega en base no a la disponibilidad de las mismas. El otro aspecto importante que COVAT también trabaja es el hecho de nuevos medicamentos que puedan estar ayudando a enfrentar los cuadros severos y los cuadros graves y también ellos trabajan en el hecho de nuevos tipos de muestras que aseguran siempre un diagnóstico. Pero el avance en relación a nosotros va más dirigido al proceso de las vacunas donde ellos ya nos garantizaron a través de un mensaje que ya había sido dado a conocer de que vamos a tener la opción en una primera etapa de 504 mil vacunas. Recordemos que esta vacuna está recomendada para dos dosis y entonces eso implica más o menos la protección de unas 250 mil personas estableciendo dentro de nuestro plan de introducción los grupos de prioridad que la misma OMS recomendó que tiene que ver con personal de salud, adultos mayores con enfermedades crónicas, adultos más jóvenes también con enfermedades de base y posteriormente el resto de la población porque existe un compromiso de parte de nuestro buen gobierno de proteger a la población en base a la facilidad de acceder a las vacunas y en esa línea estamos trabajando. Entonces realmente este es un proceso de ir revisando los avances que hay en las vacunas. Recordemos que las vacunas tienen que tener varias etapas de estudio desde comenzar con grupos pequeños hasta la última fase que ya es más amplia. Entonces ellos nos van diciendo ahí cuáles son las que ellos ya aprobaron que en este caso ellos aprobaron para su uso de emergencia la de Pfizer y la Moderna pero también los listados de las otras vacunas que van cumpliendo con todos los requerimientos y van estableciendo que sean seguras y efectivas. Entonces nosotros todos los jueves estamos recibiendo esa información y eso es lo que permite también a nuestro gobierno ir estableciendo otras posibles vacunas de poder adquirir para ir completando ese porcentaje que la recomendación de los meses que para que una población pueda tener un nivel de protección adecuado deberíamos de vacunar al menos al 70% de nuestra población tomando en cuenta que estas vacunas solo han sido estudiadas hasta grupos de 18 y 19 años independiente de la vacuna que estemos trabajando. Los menores no han sido estudiados ni las embarazadas ni las madres lactantes por lo tanto la importancia de eso es ir teniendo información que nos asegura que la vacuna que se aplique en nuestro país como una responsabilidad de nuestro gobierno sea segura y sea efectiva y cumpla todos los requisitos regulatorios que competen. Hay también todo un dilema científico porque si la cepa tal no la combate la vacuna tal la han suspendido vacunaciones de Moderna en algunos lados porque dicen que la cepa sudafricana entonces que no saben si es efectiva o no y bueno pareciera que no terminara doctora con eso de las situaciones con eso de las variantes que se han reportado en Inglaterra en la parte de Sudáfrica en Finlandia en Brasil la verdad que todo esto implica es nuevo la enfermedad fue una situación inesperada pero que gracias a Dios en el caso nuestro había una preparación anterior para enfrentar situaciones de esta envergadura y eso facilitó toda la respuesta que se dio pero también los estudios se tienen que continuar valorando estas nuevas variantes y las vacunas ya hechas para enfrentar la primera etapa del virus y sus primeras variantes va a dar también una respuesta adecuada a estas nuevas entonces creo que vamos a seguir en un proceso siempre de nuevas informaciones de las investigaciones y nosotros siempre atentos como una prioridad de nuestro gobierno de participar en esas reuniones donde nos dan información nueva que nos permite discernir que es lo más adecuado para nuestra población y además que siempre las recomendaciones no doctora porque eso es lo básico así la mejor vacuna de ese alguien es la mano la mascarilla es decir la verdad que esa es una recomendación general o sea la vacuna no sustituye ninguna acción de las preventivas que nosotros ya estamos desarrollando viene a complementar los aspectos y lo mismo pasó con la influenza o sea nosotros nos vacunamos con influenza anualmente porque los virus van teniendo sus cambios y se tiene que hacer una respuesta directa a los virus que están circulando pero el lavado de manos para las enfermedades respiratorias siempre ha sido una necesidad ha sido una situación esencial y si ya nosotros adquirimos este hábito con esta difícil situación que vivió el mundo el año pasado pues tenemos que sostener todas estas acciones de prevención lavado de manos uso de mascarilla en horas públicos de distancia el toser y estornudar porque normalmente yo lo digo o sea a veces un olor algo que echa en el mismo alcohol cuando uno le da una reacción de todo algo alérgico entonces siempre utilizar el mecanismo del ángulo interno del codo para que esas gotitas de mucosidad de la nariz y a través de la boca no le caiga a la persona que está cerca de nosotros entonces creo que independientemente que tenemos que ir esperando que no todos los grupos van a poder protegerse a la vez sino que vamos a ir en una escala protegiendo a las más vulnerables las medidas preventivas ya definidas son la clave y la base de este proceso es el lavado de manos yo le agradezco doctora gracias por habernos acompañado y bueno ya estamos en el plan verano cuando empieza la jornada de vacunación doctora me decía la jornada de vacunación la semana es después de semana santa en abril después de semana santa aunque nosotros recuerde que en los lugares de más difícil acceso comenzamos un poco antes porque tienen que ir por río tienen que ir por vías más complejas pero la semana central es la prácticamente la tercera semana de abril después que termina semana santa porque eso implica un proceso también de actividad para garantizar un verano seguro y feliz iniciamos todo el proceso de la jornada de vacunación yo le agradezco doctora gracias por haber venido nosotros vamos a irnos a la pausa terminamos la transmisión de las redes sociales nos quedamos con la televisión usted quédese si está frente a su televisor muy buenos días vamos a la pausa vamos a la pausa